Se realizó el primer encuentro de jóvenes emprendedores rurales. Con la participación del Ministro de Gobierno, Claudio Saúl, se realizó en Chepes el primer encuentro de jóvenes emprendedores de los Llanos, que tuvo como objetivo que los jóvenes identifiquen verdaderas oportunidades y desarrollen emprendimientos exitosos. Tener poder primero, la posibilidad de libertad, de la libertad de poder desarrollar con su propia mano, con su propia inteligencia, con su propia pasión, lo que pretende querer hacer. Y eso es lo que pretendemos desde la Nación, de la provincia y de este municipio. Y me encanta que estén estos jóvenes acá escuchando.